Vamos a hablar de economía. A ver, cambiamos de tema. Comenzamos con esto. ¿Por qué? Porque el Gobierno Nacional de Javier Milei publicó en las redes sociales, a través del ministro Toto Caputo, esto. A ver. Nada se modifica en lo cambiario, esto es una profundización del esquema monetario. ¿Qué es lo que va a pasar? Argentina, el Gobierno Nacional, va a comprar dólares en el MULC, digamos, donde uno se... el mercado oficial. Sí. Y con esos dólares que compra en el mercado oficial, los va a vender en el CCL, en el contado con liquidación, para, según Toto Caputo, esterilizar esos pesos. O sea, lo que anunció el Gobierno Nacional el Sado, es que Argentina va a... el Gobierno Nacional va a intervenir en el mercado cambiario. Sí. Va a comprar dólares en el mercado oficial y los va a vender en el contado con liqui para que baje la cotización. Porque lo que viene pasando es que está subiendo... El dólar blue. El contado con liqui, que no es lo mismo que el dólar blue. El contado con liqui, los dólares financieros se están alejando del dólar oficial, está creciendo la brecha cambiaria. Y entonces, hoy el dólar oficial está en 900 pesos y el dólar contado con liqui, además del dólar blue, ya están arriba de los 1.500 pesos. Entonces, la brecha llegó a más del 60%. Entonces, el Gobierno, para bajar esos dólares, va a intervenir en el mercado. Y le responde Cristina. Bien, a ver, ¿qué le responde Cristina? Porque la pregunta es si esto va a repercutir o no en el precio, por ejemplo, de los alimentos, de las cosas, de lo diario, ¿no? Eso también hay que ver. Bueno, esa es la tensión. Claro. Después lo vamos a analizar. Pero veamos ahora la réplica de Cristina. A ver, ¿qué dice la ex presidenta, ex vicepresidenta también? Claro, ¿se acuerda, presidente, cuando el 10 de diciembre en el acto de Asunción le dije que usted tenía demasiados prejuicios y que cuando se sentara en el sillón de Rivadavia se le iban a ir uno por uno? Bueno, bienvenido a la Argentina. ¿Por qué? Porque ahí lo que dice Cristina, dígale la verdad a la milanesa, que va a utilizar las reservas del Banco Central de la República Argentina para intervenir en el mercado de dólares financieros. Porque la brecha con el dólar oficial se le está yendo a la A, usted ya sabe, y esto finalmente le impacta en los precios. Claro. Es lo que estamos mencionando. El gobierno nacional a partir de hoy va a utilizar reservas o los dólares que compren en el mercado oficial para bajar el precio del contado con liqui o otros dólares financieros para cortar la brecha. Y lo que dice Cristina, dice, bueno, al final, no es que era un gobierno liberal que iba a dejar el mercado a la... A la deriva, que se maneje solo, ¿no? Que se regule solo, bueno. Y no, no se puede. Y después tenés la... En otro momento al final dice, no pierda más tiempo organizando actos de Villiquen sobre la cuadratura del círculo. Piense que lo han elegido por cuatro años. Se refiere a las fotos de la casita de Tucumán, ¿no? Las fotos de Villiquen, los actos de Villiquen, lo que fue el pacto de mayo en julio. A eso se refiere. Bueno, esa fue la tensión en las redes sociales durante el fin de semana. Entre Cristina y Toto Caputo. Y Toto Caputo, bueno, con respecto al tema del precio de algo muy importante que tiene que ver con el dólar, ¿sí? Que nos interesa y mucho a todos los argentinos, lamentablemente. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, mates y noticias con los colegas de César T. Héctor, doña Miguel, y buen lunes. ¿Cómo andás vos? Hola, Monika del Carmen. ¿Cómo estás? ¿Cómo nos tratas? ¿Cómo nos tratas? ¿Cómo nos tratas? Con sueño, che. Estamos todos así, viste. Pero qué felices, por lo menos un día. Yo por un momento pensé que íbamos a penar, le dije, no, esto termina la hora de mañana. Pero más allá de la hora. Y terminó renal. Yo en los penales estaba tan tranquilo con el Dibu Martínez. Eso, lástima que había salido Montiel, viste que Montiel es un gol asegurado en los penales. Pero es que, bueno, está el Lautaro que define bien. Bueno, tenés pateadores. Sí, sí, sí. Y la verdad que con el Dibu Martínez, uno va a los penales confiados. Sí, va a confiados. Pero es mejor ganar como si fuera. Sí, sí, se sufre menos. No, pero los penales es lo mismo. Siempre, siempre es, qué sé yo, es algo hasta de la suerte. No, no coincidís conmigo. No coincidís conmigo. No, no coincidís conmigo. Yo sí coincidís. No, no coincidís con vos mismas. Está bien eso. No, sí te la suerte. Es un punto, es un punto. No, muchas veces sí. O sea, Dibu Martínez comprobó una de más que un buen arquero es clave, ni hablar de buenos pateadores. Bueno, le dieron el premio. Lo disfrutaron, fue una alegría el fin de semana. Nosotros que no estamos acostumbrados últimamente a tener alegría, por lo menos algo. Tuvimos una alegría. Una. Sí, una alegría interesante. Aparte el partido fue muy, muy... Muy bueno. Y además con todo el clima de comienzo, de todos los problemas que hubo. Él era como que, bueno, tenía todo. Tuvo todos los condimentos del partido. ¿Y le gustó el show de Shakira? No, en el entretiempo. Pues es que no lo vi porque estaba haciendo otra cosa. No, no lo defraudó, pero hizo playback. Hizo playback. ¿Qué pasa? Me parece que hizo playback. Y se modificó absolutamente todo también con la demora en el partido, con esa idea de quién empezaba, con todo. No, por eso te digo, sí, además un entretiempo tan largo, ¿no? Pero bueno. Pero lo peor de todo es... Es el show Yankee, chicos. ¿Qué quiere que le digas? Sí, pero fue una Copa América desplorable por donde la miré es. Malos estados de los céspedes. De los céspedes, sí. De la cancha de fútbol. Los estadios, todos muy lindos, todos muy lindos, pero lo más importante es el césped. Si vos tenés... Parte de la lesión de Messi tiene que ver con el mal estado del césped. Y eso que el de ayer, la cancha de ayer estaba bastante bien, al lado de otra estaba bastante, bastante bien. Sí. Dentro de todo hubo otros estadios en los que jugó Argentina que estaban mucho peor. Mucho peor. Pero bueno, chicos, no hemos venido a hablar de Argentina. Pásale, amigo. Por eso ya vendrá Gastón Cossuta en algún momento. Chicos. ¿Qué sabe del tema? ¿Qué sabe del tema? Bueno, vamos a hablar tema dólar, porque acá me parece que es lo que se viene hoy, va a ser un día caliente. Ya vienen siendo varios días calientes, porque quizás los medios no le dan tanto interés, cuando antes en otros gobiernos los medios estaban enfocados dólar blue, dólar blue, contado con liqui, contando el minuto a minuto de la cotización, la brecha cambiaria. Bueno, hoy la brecha cambiaria está igual que como la dejó Massa, en un 60%. El dólar blue, el contado con liqui, está por arriba de los 1.500. Y el oficial, el 900 pesos. Y en paralelo, tenemos la inflación que volvió a aumentar un 10%, de 4,2% a 4,6%. Pero es un 10%, parece poco, pero no es poco. Sí, sí, de todas maneras, no me parece que sea el dato más relevante el dato de la inflación. Es que está atado, porque lo que el gobierno está entiendo, porque el gobierno ahora vuelve a un pragmatismo, deja de lado sus ideales libertarios y va a intervenir en el mercado cambiario como lo hacía Massa. Como lo hacía Massa. Usando dólares para bajar los dólares financieros. Sí, está bien. Lo que hay que establecer como diferencia es que esto puede llegar a pronunciar la recesión, porque qué es lo que piensa hacer el gobierno con esos dólares, con esa intervención en el mercado del contado con liqui. Es decir, vos vendés un pesos, vos vendés un dólar, te lo compra el gobierno y tiene que emitir. Con eso que emite, esos 900 pesos que emite, tiene ese dólar. ¿Qué hace con ese dólar? Va y lo vende en el contado con liqui. Y de ahí saca 1.400 pesos. En una visión se emita de toda la apuesta. Va quedando sin reservas. Se van bajando las reservas. No, no solamente eso. Se van bajando. Tiene varias razones. Una que se va bajando en la reserva que no tenés. Y la otra es que sacás peso del mercado. Claro. Con lo cual se pronuncia la recesión también. Claro. Es decir, disminuís la reserva, pronunciás la recesión y lo que se supone, sí, lo que esperan es que la gente... Es que el campo venda la cosecha. Venda asustado, porque dices, che, loco, ahora puedo vender 80% oficial, 20% contado con liqui. Si el contado con liqui en vez de 1.400 lo van a llevar a 1.100, que es lo que quieran, y vendo ya, rápidamente, la de la de los dólares. Pero vos decís que la gente del campo argentino va a pensar así, el campo te lo aguanta, si todos ellos tienen la espalda económica para soportarlo, lo guardan en los siluos y lo aguantan. O sea, se lo han hecho a tantos gobiernos de diferentes tintes políticos, ¿por qué no se lo van a hacer a Milay? No, no, no. A pesar de que todo el campo lo ha apoyado, lo ha votado, pero no es una cuestión de afinidad política, ellos no tienen eso. No, 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 es una cuestión de negocio. Es una cuestión de negocio. ¿Qué es el negocio? Y piensan en su negocio. Y lo aguantan. Sí, sí o no, o sacan un crédito al 25% para comprar los insumos para volver a comprar. Los insumos, sí, totalmente. Habrá que ver cómo es que reaccionan hoy. El campo que dice que los pequeños y medianos productores ya vendieron su cosecha. Sí, sí, son otros. Son los 4 o 5 que son los que lleven todo. Exactamente, los que exportan, los exportadores que están manteniendo ahí y viendo qué onda, esperando una devaluación. Yo no creo que rápidamente salga y a liquidar porque va a bajar a 1.100 el contado con liquido. Habrá que ver. Si llega a haber una devaluación me parece que sería impensable para los argentinos. Claro, porque, a ver, estamos hablando, estamos hablando de que... Lo que pasa es que estás ahí en una encerrona. Si devalúas con un 60%, eso se va a precio de manera inmediata. No, pero aparte, escúchame, ¿cuántos argentinos desde este gobierno han quedado sin trabajo? ¿Lo has tirado de la clase media a la clase baja con el aumento de precios? ¿Le aumentaste los servicios todos? ¿Y ahora volvés a hacer nuevamente otra devaluación? O sea, estamos hablando, por ejemplo, vos decías recién que esto ocurrió en la época de Massa, que Massa... Pero el país era otro también en ese entonces. No había tanta cantidad de desocupación. En general, la estructura económica del país era otro. Pero aparte, el objetivo también era otro. No era secar la plaza de pesos. Ahora el tema es que el peso sea un bien escaso. Es que yo creo que... Y que los argentinos tengan que salir... ¿Qué me parece que es la teoría del inicio? Esto es que los argentinos puedan sacar la plata que tienen... Tengan que sacar la plata que tienen en el colchón. Llamémosle colchón en términos metafóricos, por supuesto. Pero están quemando los ahorros, Dani. Estamos hablando de grandes montos, chicos. De 380 mil millones de dólares que hay dando vueltas. Ya lo sé, por eso voy a decir eso. Pero sinceramente, acá yo creo que el problema mayor, uno de los problemas, y lo venimos sosteniendo aquí en esta mesa, lo venimos diciendo constantemente, es que tampoco ingresan dólares de afuera. O sea, no ingresan las inversiones, la economía está parada. No, mientras haya CEPO no van a ingresar. Exactamente. Y no sé si van a ingresar con un país que esté macroeconómicamente, como les gusta hablar a los políticos, mientras la macro esté como está, que está tan inestable, porque tampoco van a querer traer dinero, van a querer invertir acá. ¿Y si tuvieras mucho dinero invertirías en Argentina o no? Y no. Y no. Bueno, yo sí, qué sé yo. Hay otros países de la región que te ofrecen mayor estabilidad. Exactamente. Mirá Brasil, mirá Brasil, de lo que estaba con Bolsonaro a lo que está ahora, nada que ver, Brasil, ha ingresado al mundo internacional nuevamente. Bueno, pero también, sí, no, están hablando de los grandes, pero también los pequeños, lo que se vive es el hecho de que la clase media está perdiendo todos los ahorros para tratar de llegar a fin de mes. Sí, seguro. Sí, sí, los ahorros en dos meses. En las cuevitas, hay una cuevita que está allí en un centro comercial muy conocido después del día 15, no sé, la fila que hay, los días de semana y también los fines de semana, ¿no? Están vendiendo los dólares para tratar de llegar a fin de mes. el tema es qué pasa si se dispara nuevamente la inflación. O sea, que ahora más o menos está contenida, pero más o menos, digo, como la macro está tan inestable, está contenida. la teoría de lo anunciado el fin de semana por Caputo y mi ley apunta exactamente a lo contrario, a ir a inflación cero, secando la plaza. No, no, eso es como la delincuencia. Te estoy diciendo a lo que apunta, no pudieron, no pudieron en su momento, no van a poder ahora en el estado que está el país. Mirá, abramos el whatsappero, 351-564-4048, porque Diego de Cofisco dice, ¿qué puede hablar la delincuente que destruyó el país? Porque Cristina lo salió a cruzar como veíamos recién, ¿no? Y al mismo tiempo Celeste Matienzo dice, al final tanto criticaron al quinarismo por el cepo, pero Macri que quitó el cepo terminó su gestión con cepo. Y de ley sigue con cepo y sigue interviniendo en el mercado. Sí, eso, eso. Vos no sé si te acuerdas, Daniel. Ustedes no sé si se acuerdan, pero yo hace dos meses atrás les dije, ojo, que el gobierno está yendo hacia un pragmatismo, ¿no? Claro. Yo les dije, el gobierno dejó de lado sus banderas libertarias y ahora, más allá de... Porque una cosa es el viri-viri y otra cosa es lo que ejecuta. La realidad es la realidad de todo. Sí, hay otra realidad que con esto me parece que se aleja del Fondo Monetario Internacional que no quiere saber nada con intervenciones del mercado. La semana pasada ya, cuando Caputo decía que estaban avanzadas las negociaciones, salieron a cruzarlo desde el Fondo Monetario Internacional a decir que no había absolutamente nada avanzado en ningún tipo de negociación como para liberar fondos para la República Argentina y mucho menos porque no quieren hacer lo que hicieron con Macri. Es decir, plata para intervenir en el mercado de los dólares, para tratar de bajarlos. En este caso, el contado con liqui. Si vos la ves a la ecuación como te la plantea Miguel, es redondita. Pero claro, es un dibujo en un papel. Es un dibujo, es teoría pura. Pero... Para profundizar un poquito le vamos a saludar al economista agresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Fernando Oviedo, buen lunes. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Hola a todos, buen lunes. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien. Fernando, ¿qué lectura tenés de esta decisión de intervenir? Caputo y Milay no lo llaman así, lo dicen de otro modo, obviamente, en el mercado cambiario. Bueno, mira, antes que nada hay que decir que esta situación está derivada de un contexto macroeconómico en el cual existen altísimas expectativas de evaluatoria, ¿verdad? Los agentes económicos vienen funcionando sobre todo en el último tiempo con altísimas expectativas en relación a una devaluación del tipo de cambio oficial. ¿Esto por qué se da? Porque estamos en presencia de una situación de atraso cambiario flagrante en donde en un contexto macroeconómico que acumula una tasa de inflación del 79,8% para todo el primer semestre, vemos que el dólar oficial solamente se movió un 17,5%, ¿verdad? Desde el momento de la devaluación del 15 de diciembre del 2023. Entonces, el mercado, los agentes económicos que intervienen en el mercado que si bien funcionan teniendo en cuenta los datos duros de la macro, también tienen algunas motivaciones en términos políticos, pero no en este caso. No en este caso porque se trata de un gobierno market friendly, ¿verdad? Entonces, claramente no hay ninguna motivación política que explique la actual situación de corrida cambiaria en los dólares paralelos. Lo que está pasando acá es que los agentes económicos perciben y detectan con los datos existentes un atraso cambiario flagrante en un contexto en el cual el Banco Central ya tiene severas dificultades para acumular reservas, ¿no? Teniendo en cuenta la existencia de este atraso cambiario que desincentiva la liquidación de la cosecha por parte de los sectores vinculados al agronegocio. Entonces, en este contexto donde existe un atraso cambiario flagrante con una alta expectativa de devaluación del tipo de cambio oficial motivada ahora mismo también por requerimientos de parte del fondo, el fondo ha sido explícito en relación a esto, pidiendo que no se deje atrasar el tipo de cambio oficial porque un tipo de cambio oficial de atrasado siempre dificulta la acumulación de reservas. En este contexto inevitablemente la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los paralelos se ha disparado y hoy hace un valor de casi el 60%, existe un 60% de brecha recordando que este gobierno logró reducir la brecha al 20% en algún momento de estos primeros seis meses de gestión. ¿Y esto se va a repercutir en precios, esta situación que vos describís, en el precio de los alimentos, de los medicamentos, en el precio de lo diario? Inevitablemente porque nosotros siempre hemos dicho en esta columna en este medio y en otros que la inflación en la Argentina tiene un componente cambiario preponderante y predominante, ¿no? Entonces inevitablemente las corridas, las mini corridas cambiaría tanto en el dólar oficial como en el dólar paralelo. Hoy no existen corridas en el tipo de cambio oficial porque existe el CEPA, la economía está en CEPA. Sí existen corridas en los tipos de cambio paralelo. Inevitablemente siempre esto repercute en precios porque los formadores de precios de los mercados mayoristas de bienes y servicios siempre observan el comportamiento de la divisa y forman precios en función a cuánto va a costar reponer mercadería. Y ese costo futuro de reposición depende del tipo de cambio, tanto oficial como paralelo, claramente. Fernando Oviedo, muchísimas gracias por este contacto con Crónica Matinal. Muy claro, como siempre. Por favor, el agradecido soy yo como siempre. Abrazo grande. Bueno, está planteando el tema, parece que quedó claro porque uno cuando comentábamos esta medida del sábado, gracias Fernando, ¿no es cierto? Abrazo grande, Fernando. Uno decía, bueno, es difícil de entender, ¿no? Es difícil de entender porque si vos veías el tuit de Caputo no lo comprendés. No, claro, la gente común no lo entiende. No, no, no. Vos viste que lo mostramos al tuit de Caputo, si vos lo leías tenés que leer tenés que ser economista. Con otro background, digamos. Sí, sí, totalmente. Bueno, por eso explicaba esto de cómo es el, si vos vendés un dólar, qué es lo que va a hacer y toda la historia. Y quedarse con esos pesos para tratar de esterilizar el mercado y bajar la recesión. En el mejor de los casos, si es que... ¿Se achica la brecha? Se achica la brecha, hay menos pesos en el mercado, hay más recesión, pero hay menos inflación. Claro, pero más recesión todavía. Esa es la de máxima. Esa es la de máxima. Sí, porque tiene, porque la que le queda a la devaluación, es decir, si devaluas va los precios, como su principal lucha es la inflación, el tema es achicar la brecha. Ahora, yo les pregunto. No me queda otra que achicar la brecha. Yo les pregunto. No me matan, me matan, me matan. La productora está diciendo fin, fin, fin. Y yo me engancho en el tema y empiezo a preguntar y no, y me va a generar inconveniente. Entonces no hablamos más. Chicos, nos vemos. Gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos. Últimos minutos de Clórica Matías. Adiós. 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 Adiós.